Estaremos hablando de estructuras de datos avanzadas y casos de usos reales. Como ya vieron, mi nombre completo es Nelson González Peñate, ingeniero de software en créditas, y ahí les dejo mi correo por si quieren contactarme para conectar luego. Entonces, vamos a ver primero qué cosa son las estructuras de datos. Una estructura de datos es una colección de valores de datos, las relaciones entre ellos y las funciones u operaciones que se pueden aplicar a los datos. Algunas estructuras surgen para comprimir datos y otras surgen para mejorar el tiempo de respuesta, a veces a un costo mayor de almacenamiento. Entonces, vamos a ver un par de preguntas para poder reflexionar un poco sobre el objetivo de esta charla. Primero, ¿qué hace que una herramienta sea eficaz? Bueno, una herramienta es eficaz si la utilizamos para lo que fue creada o la utilizamos en algo que sabemos que es bueno, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿qué nos puede ayudar a elegir la herramienta adecuada? Lo que nos puede ayudar a elegir la herramienta adecuada es tener el conocimiento al menos a grosso modo de la mayor cantidad de herramientas posible. Así, cuando estamos enfrentando un problema, podemos decidir o podemos saber la existencia de alguna herramienta e ir y profundizarla. Y de esta forma podemos elegir la adecuada, ¿no? Bueno, en esta charla hablaremos sobre algunos casos de usos reales y las estructuras de datos adecuadas para dar su solución. Y para el final, habremos visto cómo funcionan estas estructuras, algunos consejos para implementarlas y cómo verificar la correctitud de nuestra implementación. Primeramente, me gustaría comenzar con un tema muy abordado, ¿no? En este mundo de la ingeniería de software, que son las bases de datos, específicamente los índices de la base de datos. Un índice de una base de datos es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones de recuperación de datos en una tabla a costa de escrituras y almacenamiento adicionales. Ahora, puse este tema porque, por ejemplo, cuando estamos con MySQL, nos permite, cuando estamos creando un índice, la selección de dos tipos de base, de dos tipos de estructura de datos. Nos permite la estructura de datos hash o la estructura de datos B3. Entonces, cuando nosotros estamos creando un índice y no le decimos al motor qué tipo de estructura queremos, el motor puede tener un valor por defecto o puede decidir en dependencia del tipo de datos de la columna. Pero este motor no puede adivinar qué tipos de queries vamos a hacer sobre estos índices. Esto solo lo sabemos nosotros en el momento de la creación del índice y, por tanto, conocer bien cuándo es bueno uno u el otro nos puede ayudar a decidir qué es mejor en nuestro caso. Entonces, ya para comenzar diciéndoles que las dos estructuras más utilizadas para organizar grandes bases de datos almacenadas en discos son los sistemas hash y los B3 y sus variantes, que hay algunas variantes que están interesantes. Y pues vamos a ir viendo primero los sistemas hash. Los sistemas hash son un sistema donde uno puede, dada una llave, extraer el valor de esa llave, ¿no? O trabajar con pares llave-valor. Un sistema hash está compuesto por una tabla hash, que es como un arreglo que, bueno, es un arreglo de m elementos donde cada elemento de ese arreglo se conoce como un slot. También está compuesto por una función hash. Esta función hash se encarga de, dada una llave, calcular un valor entre 0 y m-1 para poder acceder al arreglo en ese valor y a poder acceder al slot. Entonces, pero existe un problema que puede ser que la función hash para dos llaves diferentes genere un mismo hash y esto es lo que se llama como colisión. Entonces, estos sistemas hash también tienen que venir, como vimos, ¿no? Una estructura de datos era los datos, las relaciones y los métodos y operaciones que se pueden realizar. El sistema tiene que venir con un método de resolución de colisiones, que porque hay infinidad de métodos para esto, pero les pongo aquí un ejemplo de uno de los más sencillos. Es que en un slot de la tabla hash, en lugar de almacenar el valor, podemos tener una lista de llave-valor, de forma que si dos llaves diferentes dan un mismo hash, podemos iterar esa lista, que es supuestamente pequeña si implementamos bien la función hash y, pues, iterar por poquitos cantidad de valores. Las operaciones de un sistema hash son inserción, borrado y búsqueda. Ahora, es sorprendentemente difícil la implementación correcta de una función hash, pues, lo que se quiere es que dé la menor cantidad de colisiones posibles y que trate de dispersar los elementos lo mayor posible en la tabla hash. Bueno, ¿para qué problemas no son buenos los sistemas hash? Los sistemas hash no son buenos cuando se permiten varios registros con la misma llave, cuando se pretende buscar por rango, cuando se pretende buscar mínimos o máximos, cuando se pretende recorrer en un orden específico por las llaves. En estos casos no es bueno la selección de un sistema hash. ¿Cuándo es bueno un sistema hash? Es bueno cuando se pretenden de responder la siguiente pregunta. ¿Qué registro, si lo hay, tiene la llave K? Es decir, cuando necesitamos buscar elementos por por match exacto. Es decir, que sea igual completamente, no una parte, ni no los mayores, ni los menores. O sea, simplemente estamos buscando un elemento. Ahora, por esta misma razón, cada vez que nos encontramos con un problema de este tipo, el sistema hash debe ser la elección por excelencia, porque cuando se implementa correctamente lleva a cabo sus operaciones en tiempo constante. Ahora vamos a ver un poco sobre los B-Tree y sus variantes B-Mastree y B-Aster-Tree. Primero mencionar que B-Tree es una generalización del Apple 2.3. Ahí les dejo un link a la Wikipedia, pero para quien no confíe bien en esta fuente, ahí mismo en ese artículo dentro de la Wikipedia hay una referencia muy importante o muy buena, hacia un libro de Dolan Knuth, el arte de la programación de computadoras. Si no confían bien en el enlace de la Wikipedia, pueden entrar y ver el libro, está muy interesante. Vamos a ver algunas características de los B-Tree. Primero, las operaciones de actualización y búsqueda afectan solo unos pocos bloques de disco. Mantienen registros relacionados en el mismo bloque de disco y garantizan que en todos los nodos del árbol estarán llenos al menos hasta un cierto porcentaje mínimo. Esto mejora la eficiencia del espacio y también minimiza la cantidad de operaciones de lectura y escritura que se hacen en el disco. Es bueno decir que esta estructura está optimizada para minimizar la cantidad de lecturas y escrituras que se hacen en el disco, pues este es el cuello de botella de un sistema que utiliza memoria física en el disco. Entonces, otra característica es que cada nodo representa un rango de elementos. Aquí les pongo un ejemplo, es un subárbol del árbol que está a la izquierda, donde en un nodo se almacenan los valores llave de los elementos que hemos estado insertando en el árbol y sin embargo se representa varias hojas de este árbol, en este caso son las hojas, varias ramas de este árbol representan rangos. Por ejemplo, el hijo izquierdo del nodo con la llave 33 son todos los elementos menores que 33. El hijo derecho de este mismo nodo son todos los mayores que 33 pero a su vez los menores que 35 y así sucesivamente. Otra característica es que la raíz de un árbol, la raíz es una hoja o tienen menos dos hijos. Aquí podemos ver cuatro figuras de un mismo árbol donde cada una de las figuras es la representación del árbol anterior abriéndolo agregado un elemento. Por ejemplo, la figura B, ahí agregamos el elemento 49, en la C agregamos el 36 y en la D agregamos el 67. Podemos ver que esta característica se cumple que la raíz o es una hoja o tiene dos hijos y estas propiedades todas se cumplen para un árbol que es de orden M. Orden M significa que cada nodo que no es raíz puede tener hasta M hijos y M-1 elementos en la llave que representa. Ahora, todas las hojas están al mismo nivel del árbol, por lo que el árbol siempre está equilibrado en altura. Vamos a ver por qué sucede esto más en la operación de inserción en el algoritmo que se sigue. Vamos a ver primeramente la parte más sencilla que es el algoritmo de búsqueda. Primero se realiza una búsqueda binaria en los elementos del nodo actual. Si se encuentra un elemento con la clave de búsqueda, devuelve ese registro. Si el nodo actual es un nodo hoja y no se encuentra la clave, entonces la búsqueda es fallida y se devuelve nulo. De lo contrario, siga la rama adecuada y repite el proceso. Vamos a hacer un ejemplo de buscar el elemento con clave 47 en este árbol que les presento. Se examina la raíz en búsqueda del primer elemento mayor o igual a la clave. No existe dicho elemento. Al no encontrarse el elemento, la rama de la derecha se le selecciona, que son todos los mayores que 24. El hijo derecho no se encuentra en el elemento y se selecciona la rama adecuada para descender. Es decir, no se encuentra el 47. La rama adecuada es la que está entre 45 y 48. Se selecciona, que en ese caso es una hoja, se analiza el nodo correspondiente y se encuentra la clave. Esto es un ejemplo del algoritmo de búsqueda. Ahora vamos a ver el algoritmo de inserción. Primero, primeramente, se encuentra el nodo de hoja que debe contener la clave de insertar. Esta operación se realiza de la misma forma que se hizo la que se realizó la búsqueda. Se encuentra el nodo de hoja donde debe estar la clave que queremos insertar de acuerdo al orden que llevan llevando todos los elementos. Si se tiene espacio para insertar la clave, se inserta esta manteniendo el orden. Si no tiene espacio, se divide el nodo en dos y se promueve la clave del medio hacia el padre, manteniendo el orden y insertando el elemento en uno de los nodos resultantes. Si el padre no tiene espacio, se divide también y se aplica la misma operación. Esta operación de inserción es la que hace que el largo se mantenga siempre balanceado. Como podemos ver, cuando intentamos insertar un elemento en una hoja y esta ya se encuentra llena, lo que sucede es que esta hoja se divide en dos hojas y se promueve un elemento hacia el padre. Si no existe padre, pues surge una nueva raíz de ese árbol y con esto les puedo explicar que este árbol crece hacia arriba, como lo vemos nosotros. En la realidad, un árbol en la vida real, la raíz es abajo. Pero bueno, aquí como nosotros lo representamos, la raíz es arriba y un árbol crece hacia arriba, lo cual hace que nunca se desbalancee. Siempre lo que crece es las raíces que van surgiendo nuevas de ese árbol. Por lo tanto, no pasa lo que sucede con los árboles que estamos ya acostumbrados a ver, árboles binarios, árboles balanceados, que surge una nueva hoja y entonces hay que hacer una operación para volver a balancear el árbol. En este caso, el árbol siempre se mantiene equilibrado perfectamente en cuanto a altura. Ahora vamos a ver algunas generalidades. Generalmente, el orden de un V3, o sea M, lo que explicamos ahorita que es la cantidad máxima de hijos que puede tener un nodo, es igual o mayor a 100. ¿Por qué? Porque con cada nodo se intenta llenar un bloque de disco intentando reducir las operaciones de lectura y escritura y a su vez la altura del árbol. ¿Qué pasa? Cada vez que necesitamos obtener un nodo, hay que hacer una operación de lectura o escritura en el árbol. Si ese nodo está disperso en varios bloques de discos, van a necesitarse dos operaciones. Entonces lo que se quiere es que cada nodo cubra completamente un bloque del disco. Para así minimizar esta. Ahora, vamos a ver qué ofrece el VeeMastree sobre el VeeTree y por qué lo hace más eficiente. La diferencia significativa con el VeeTree es que el VeeMastree solo almacena registro en los nodos hojas. Los nodos internos solo almacenan claves y sirven únicamente para la búsqueda. Los nodos hojas están enlazados entre sí para formar una lista doblemente enlazada. Esta última característica permite que la colección de registros puedan ser recorridas en un orden específico. Por eso esta estructura de datos son excepcionalmente buenas en query que tienen que ver con rango, porque una vez que encuentras el primer elemento, ya los próximos elementos son una iteración sobre esta lista doblemente enlazada. Entonces, vamos a ver cómo es una búsqueda en el VeeMastree, es similar que en el VeeTree, con la diferencia de que siempre debe descender obligatoriamente hasta el nodo hoja correspondiente. Vamos a ver cómo sería la inserción, es similar igual que en el VeeTree, pero la diferencia es que se necesita dividir un nodo dos en dos. Lo que se promueve hacia el nodo padre es una copia y no se retira la clave de su lugar, puesto que, claro, como tenemos en los nodos hojas los registros en sí y como tal, lo que hay en los nodos intermedios son una representación de las llaves solamente para guiar la búsqueda. Entonces, nunca se va a promover un elemento hacia arriba, sino una copia de su llave hacia una raíz nueva que vaya a surgir. Entonces, podemos ver aquí un ejemplo de cómo insertar el registro con clave 30. Primeramente, buscamos la hoja donde debería estar presente este registro. Como podemos ver, es en el recuadro con bordes rojos. Ahí es donde debería estar, pero ¿qué pasa? Este nodo hoja se encuentra lleno y, por lo tanto, debemos dividirlo en dos y promover el elemento del medio hacia el padre. Como en estos árboles, siempre la rama de la izquierda son los elementos menores, la de la derecha son los elementos mayores que igual. Aquí, lo que se hace es que se intenta poner el elemento 30 y, es decir, quedarían seis elementos al dividir, se promovería el elemento 23 hacia el padre. ¿Pero qué pasa? El padre también está lleno y lo que ocurre es que este mismo se vuelve a dividir entre dos y se promueve el elemento del medio o una copia hacia su padre nuevamente. Como podemos ver, quedan resultantes los dos en la figura D, quedan resultantes los dos nodos intermedios que están con borde negro grueso y surgió una nueva raíz que tiene solamente el elemento 33. Una observación que podemos hacer es que requiere que todos los nodos tengan medio, la mitad lleno. ¿Por qué la mitad? Porque en un momento en que un nodo está lleno, necesito dividirlo entre dos y lo más que le puede pasar es insertar nuevos elementos. Por tanto, siempre van a estar al menos a la mitad lleno. Entonces, veamos qué hace un Bastertree que mejora incluso más la eficiencia en cuanto a espacio. Es similar al Bastertree, excepto por las reglas utilizadas para dividir y fusionar el nodo. En lugar de dividir un nodo por la mitad, cuando se llena, el Bastertree le da algunos registros a su hermano o vecino si es posible. Si el hermano también está lleno, estos nodos se dividen en tres. ¿Qué hace esta estructura? Lo que hace es tratar no lo dividen en dos, por lo tanto, no va a estar a la mitad de lleno, sino que le va a dar elementos a su nodo hermano y va a hacer que el otro también esté casi lleno. En caso de que ya el otro esté lleno, lo que hace, si ya los dos están llenos y se dividen en tres, entonces estos nodos, cada uno va a tener dos tercios de su capacidad lleno. Entonces, dos tercios es más que 50%, que era lo que hacía el Bastertree. Por lo tanto, esta estructura incluso mejora la eficiencia en espacio y, por tanto, reduce la cantidad de operaciones de lectura y escritura. Vamos a hacer ahora un análisis de todas estas tres estructuras. Los costos asintóticos de búsqueda, inserción y eliminación de registros en estas estructuras es de logaritmo de n, donde n es el número total de registro en el árbol. Sin embargo, la base del logaritmo es el factor de ramificación del árbol. Como habíamos visto, generalmente estos árboles la implementación que se llevan a cabo M, o el factor de ramificación. Bueno, el factor de ramificación no, sino M, el orden del árbol, es 100 o más. Es decir, que es un logaritmo en base 100 de la cantidad de elementos. Esto es un número bastante pequeño. O sea, el resultado del logaritmo en base 100 de 100 millones es 4. Es decir, es una estructura bastante... O sea, en la práctica los B-tree y sus variantes son extremadamente poco profundos, por esto mismo que mencionamos, de que tienen 100 hijos o más cada nodo. Entonces, vamos a ver como ilustración, vamos a considerar un B-aster-tree de orden 100 y los nodos hojas que pueden almacenar hasta 100 registros. Cuando el árbol tenga altura 1, puede tener hasta 100 registros. Cuando tenga altura 2, puede tener 10.000 registros. Cuando tenga altura 3, un millón de registros. Cuando tenga altura 4, 100 millones de registros. Podríamos analizar un poco más esta estructura, pero ya con esto basta para ver lo eficiente que es, ¿no? A la hora de seleccionar o no esta estructura. O sea, podemos ver que podemos buscar un elemento entre 100 millones con solamente descender 4 niveles en el árbol, ¿no? Entonces, una vez visto esto, ya pudiéramos decidir entre si usar una estructura de tipo hash, o una estructura de tipo B-tree, pues ya nosotros sabríamos, ¿no? Qué tipo de consulta vamos a hacer sobre ese índice y, por tanto, ya pudiéramos decidir ya con un poco más de conocimiento qué índice de base de datos usar, ¿no? Entonces, para pasar a otro tipo de estructura, ¿no? Primero, me gustaría decir que existen muchas estructuras de datos para indexar cadenas dentro de un texto. Algunas de ellas están incluidas en bibliotecas estándares, pero otras no. Esta que vamos a ver ahora es un ejemplo bastante bueno de las que no están incluidas en las bibliotecas estándares. Estas dos estructuras que vimos anteriormente, no vimos nada de su implementación, pues rara vez vamos a necesitar implementarlas y estas sí vienen implementadas, ¿no? En las bibliotecas estándares, ¿no? Entonces, la estructura que vamos a una cadena vacía y cada nodo puede tener hasta tantos hijos como el tamaño del alfabeto que se quiere usar. Es decir, cada nodo va a tener, si usaríamos el alfabeto de inglés, cada nodo va a tener 27 hijos o puede tener hasta 27 hijos, donde cada hijo representa una letra del abecedario o del alfabeto. Los nodos que son hijos directos de la raíz representan prefijo de longitud 1, los que están a dos aristas de distancia de la raíz representan prefijo de longitud 2, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo ya más claro de un trie como, o sea, ya representado. Aquí, como vemos, la raíz sería la cadena vacía y tenemos dos posibles palabras inicialmente, ¿no? Las que comienzan con C y las que comienzan con P. Si leemos el árbol desde la raíz hasta las hojas, podemos ver que se informan varias palabras, por ejemplo, casa, casco, puerto y pueblo. Si sacamos una conclusión apresurada, decimos, bueno, todos los nodos son las palabras y listo, ¿no? Y los demás son prefijo, pero pues no siempre, o sea, sí, todos los nodos son palabras, pero no todas las palabras necesariamente terminan en nodos dos hojas. Por ejemplo, voy a insertar otra palabra más, la palabra casas, y podemos ver que una palabra completa puede ser prefijo de otra palabra. Por lo tanto, cualquier nodo puede ser tanto una palabra, el final de una palabra, un prefijo de otra palabra o las dos. Entonces, para visualizar más o para aprender a implementar esta estructura, vamos a hacer un ejemplo simple y sencillo que va a tener dos funcionalidades. Vamos a buscar si una palabra está en el diccionario o más bien cuántas veces se ha usado esta palabra o cuántas veces se ha insertado esta palabra en el diccionario y vamos a contar la cantidad de palabras que tienen un prefijo dado. Es decir, cuántas palabras pudiera yo sugerir dado un prefijo. Entonces, para esto vamos a implementar tres métodos. Uno que sea para agregar una palabra al diccionario, otro que cuente el número de palabras que tiene una cadena como prefijo y otro que cuente el número de palabras que coincide exactamente con una palabra dada. Para esto vamos a definir una estructura del nodo. Como tal, la clase tree va a tener los elementos, o sea, todos los nodos de este árbol van a tener la misma estructura, incluyendo la raíz y las hojas. Entonces, las implementaciones de un tree pueden variar en dependencia de para qué lo estás implementando. En el caso de nosotros, vamos a implementar para insertar palabras, buscar una palabra completa o buscar prefijo, ¿no? O sea, buscar la cantidad de elementos por dado un prefijo. Y para esto necesitamos almacenar siete información en cada nodo. Esta información son, tenemos la variable prefijo, que es para saber de cuántas palabras soy prefijo, este nodo es prefijo, cuántas palabras terminan en este nodo y sus nodos hijos, o sea, las ramas que tiene, que serían, como estuvimos hablando el alfabeto de inglés, 27 posibles hijos. Entonces, aquí podemos ver el constructor, no es más que inicializar en cero los valores y por cada uno de los posibles hijos e inicializarlos en nulo. Este código es un código hecho en c++, pero está bastante elegible, no utiliza tantas cosas complejas del lenguaje. Solamente aquí podemos ver en la línea 4 un puntero, pero no es relevante para entender el algoritmo o la estructura de datos. Ahora, vamos a ver el método para agregar una palabra. Este método recibe como parámetro una palabra, que le pusimos aquí como nombre word. En la línea 2, lo que hacemos es declaramos una variable para poder utilizarla como cursor en el momento de recorrer el árbol. Y el cursor en el momento actual vendría siendo, si empezamos a recorrer el árbol desde el inicio, comenzaríamos desde la raíz, que es el nodo actual, por eso uso la variable dis. Ahora, en la línea 3 lo que hacemos es recorrer cada uno de los elementos de la palabra, cada uno de los caracteres de la palabra. En la línea 4, lo que veo es qué posición de los hijos que yo tengo. Tengo 27 hijos, que representa cada uno una letra del abecedario o del alfabeto. Qué posición representa la letra actual. Entonces, lo que hago es una aritmética con los códigos aquí de los caracteres. Entonces, por ejemplo, la palabra en el carácter y, en el carácter iésimo, si pongamos, si es la letra A, la letra A es el código aquí 97. Si a 97 le resto 97, viene siendo 0. Si fuera la letra B, sería el código aquí 98. Si a 98 le resto 97, viene siendo 1. Y así sucesivamente, cada elemento va a ser un orden en los posibles hijos de este nodo que estoy. Entonces, lo que hago es verifico si elijo en la línea 5, si elijo de la del correspondiente al carácter que estoy analizando es nulo, pues entonces la línea 6 lo construyo. Así, ya en ese, o sea, viendo el ejemplo de acá que pusimos de las letras, inicialmente cuando estoy insertando la palabra casa, el primer elemento es la C y, en ese caso, en ese momento, es nulo. Y lo que hago es que creo el carácter, creo el nodo que representa el carácter C y ya tenemos el primer prefijo que es la C. Entonces, en la línea 8, ya lo que hacemos es que al nodo actual en el que estoy posicionado, que todavía es la raíz, suponiendo que vamos por la raíz, le incremento los prefijos. Conceptualmente, pudiendo poner que la cadena vacía el prefijo de todos, pues ya tendría un prefijo. Este, en la línea 9 lo que hago es mover el cursor hacia, hacia el nuevo, hacia este carácter, porque estoy pasando, en ejemplo de la, de la palabra casa, creer, creer nodo que representa el carácter C y me muevo ese nodo para iterar sobre la cadena, seguir, continuar la iteración sobre la cadena y moverme hacia la otra, hacia el otro carácter y así sucesivamente. Cuando se termina la inserción total de la palabra, que es cuando termina en el, en la línea 10, termina el ciclo, en la línea 11 lo que hago es que, donde termine en ese nodo final, incremento un valor en la variable que me dice cuántas palabras terminan en ese nodo. Y de esa forma ya voy contando que hasta ese nodo agregué una palabra completa. En el método para saber la cantidad de palabras que son exactas a una palabra dada, este método lo que hace es buscar y me dice, me da un valor entero de la cantidad de palabras, dado a una palabra dada, la cantidad de palabras que terminaron ahí en ese nodo. Esto nos sirve para, por ejemplo, si yo tengo siete posibles palabras, bueno no, esto nos sirve después, como pudiéramos ponderar cada palabra, qué cantidad de veces se ha escrito y poderle darle un valor sobre otras, no sé, a la hora de poder sugerir palabras dado un prefijo. Y pues bueno, es idéntico el algoritmo, simplemente en la línea, en la línea 6, cuando el nodo, cuando la palabra, estamos buscando la palabra, si encontramos que en alguno del camino, en el árbol, nos encontramos con un nodo que es null, pues esa palabra no se ha insertado y se devuelve cero y que al final en la línea 10, lo que se hace es que se devuelve el valor de la variable que almacena la cantidad de palabras que han terminado hasta ese elemento, pues ya terminamos de iterar y el cursor está posicionada en la última letra, por así decirlo, en el último nodo que representa la última letra y ahí con eso podemos saber la cantidad de palabras que representa esa palabra, la cantidad de veces que se ha buscado, que se ha insertado. El otro método es para decir cuántas palabras hay de las que el valor que nos dan es prefijo, es idéntica en la iteración sobre el árbol, solo que en la línea 10 podemos ver la diferencia, en la línea 10 se devuelve el valor de los prefijos que representa, de la cantidad de prefijo que representa ese nodo actual donde se terminó la iteración. Bueno, para esta charla yo creé un repositorio en GitHub que se llama estructuras de datos avanzadas, donde solamente puse la implementación de esto que acabamos de ver, del tree. Este repositorio, bueno, todos son bienvenidos a poder hacer pull request si quieren agregar la implementación de otras estructuras de datos o incluso mejoras a esta que yo acabo de hacer, pues son bienvenidos. También los reto a que en el método de, o sea, a crear un método que dado un prefijo me dé tres palabras, o sea, me sugiera las tres palabras que más se han insertado en el diccionario, en lugar de decirme la cantidad de palabras que me puedes sugerir, o sea, más bien que me diga la cantidad, cuáles son las palabras. Ya, este, para poder comprobar la correctitud de su implementación pueden utilizar lo que son los jueces en línea que te proponen un problema, un texto y tú le puedes mandar el código y con este código ellos te pasan, te le pasan al código una serie cantidad de entradas y tu código genera una salida y ellos los comparan con las salidas correctas. Y, pues, hay un web en línea que se llama SPoS o Sphere Online Juts, que les dejo un problema clásico que hay ahí. Ese problema no tiene complejidad adicional de estar parciando texto ni de nada, simplemente es para probar esa estructura y pues se los recomiendo. Existe otra estructura de datos que se llama Suffit Tree, solamente se las mencionaré, que es un tree comprimido que contiene todos los sufijos de un texto como clave y las posiciones en el texto como sus valores. Tiene aplicaciones en el campo de la bioinformática buscando patrones de ADN o secuencias de proteínas y también les dejo tres links de los tres problemas clásicos donde se puede resolver, aunque no necesariamente se tenga que resolver con Suffit Tree, lo podemos probar, pero también esos problemas tienen soluciones con Suffit Array o Suffit Automaton, que son otras estructuras que de paso las menciono por si quieren ampliar. Y, pues, bueno, eso es todo. Como conclusiones podemos ver que si conocemos un poco más sobre estructuras de datos, entonces tenemos como más herramientas para poder tomar decisiones. También podemos concluir de que si bien las bibliotecas estándares traen implementadas muchas estructuras de datos y algoritmos, no las traen todas, es decir, sería bueno nosotros practicar esta, como que esta, como decir, habilidad, para si en algún momento necesitamos implementar o, vamos a decir, customizar una estructura de datos adecuada a nuestro problema específico, podamos hacerlo. O tengamos las habilidades para poder ir y leer, implementar y hacerle modificaciones. Y ya, con esto sería todo por mí, por mi parte. Mednos con esa estructura dentro de la hoaxe, Gracias.